Nuestra policía tiene el privilegio de servir a los misioneros. El patrullero, la obra, la celda, la cocina, el comedor, la parte administrativa, es todo lo material. Pero mucho más importante es lo que ocurre en el corazón de ustedes. Al buen vecino, la mano extendida. Porque ese es el servicio, estar cerca de la gente. Todos tenemos la fortuna de estar protegidos por Dios. Pero también necesitamos una protección diaria. Y ahí está nuestra policía de misiones. Estoy orgulloso de nuestra policía. Necesitan respaldo político, pues lo tienen. Necesitan una comunidad que ayude, la tienen. La comunidad necesita una policía que tenga la mano tendida, la tienen. Y ahí vamos todos a construir el tejido social que soñamos. Misiones no gracias a su gobierno. Gracias a la gente que es trabajadora, infatigable, que busca solo para adelante. Tenemos una provincia que avanza. Y toda esta barriada de gente sencilla, trabajadora. O va a ir más tranquilo a la escuela. Va a ir más tranquilo a trabajar, a volver a su trabajo. Y eso es gracias a ustedes.